Tú tienes negocio para tú vivir, ¿qué tú busca detrás de doscientos mil pesos que te puedan pagar, que te pueda pagar el Estado? O sea, yo no sé, Rubén, y a los amigos radio oyentes, yo no sé si yo estoy confundido, estoy equivocado en ese sentido, pero si usted recibe una fortuna, por ejemplo, esa que usted señala, del procurador, del ex procurador, Jack Alain, ¿de cuánto fue que...? Bueno, ahora resulta que él declaró en bienes, apartamento, dice que tiene setenta y cuatro millones, y el año, hace cuatro años tenía cien. ¿En total tiene cuánto? Bueno, en total doscientos y tanto, doscientos... O sea, una persona que tenga esa cantidad, que realmente la tenga, que busca atrás de un empleo de trescientos, doscientos mil pesos, digo yo, porque vive cómodo, o sea, quizás esté confundido, alguien que me ayude, alguien que me ayude, o sea... Bueno, pero imagínese que usted... La Cámara de Cuentas realmente hace el trabajo en ese sentido de determinar que realmente lo que están diciendo es así, o sea... No, no. O sea, Rubén, yo, este que está aquí, como dijo la muchacha, este que está aquí, este que está aquí, puedo dar fe y testimonio que Rubén puede justificar lo que tiene. ¿Cuánto? No sé, mucho, sí. Pero puede justificarlo lo que tiene. Pero hay gente que realmente dice, ah, yo tengo trescientos millones. ¿Pueden justificarlo?